Hola, muy buenas tardes. Gracias por su sintonía. Les saluda Gina Yohan. Padres necesitan enseñarle a sus hijos maneras de salir de su casa, cómo escapar de un incendio, fueron las palabras del jefe de bomberos de Clyde. Esto después de que Isabella Baird, de 11 años de edad, perdiera la vida cuando su hogar se incendió en el condado Callahan. El departamento de bomberos de Clyde llegó a la escena en donde se reportó un incendio en un hogar al noreste de esa ciudad la tarde del martes. Gente en la escena le dijo a Telemundo que trabajadores de construcción que se encontraban cerca de la escena corrieron para tratar de ayudar antes de que los bomberos arribaran. El cuerpo de la menor fue llevado a examinadores de autopsia en el condado Tarrant. El incendio, según bomberos, aparentemente comenzó en el cuarto de la pequeña. Una investigación se está llevando a cabo para determinar la causa del incendio. Y el departamento de policía de Ablin ha arrestado a un sospechoso de un tiroteo ocurrido el 7 de junio. Steven González, de 19 años de edad, fue arrestado por dispararle varias veces a un vehículo en movimiento. Él comentó que vació su arma de fuego de tantas veces que disparó. González ya enfrenta un cargo de asalto agravado y su fianza ha sido fijada en 40 mil dólares. Y la Universidad Hardin-Simmons está investigando una publicación en las redes sociales de una de sus alumnas, la cual es considerada inaceptable. Funcionarios de la universidad dicen en parte, el mensaje compartido por este estudiante no refleja los valores cristianos de nuestra institución. Hardin-Simmons University ahora planea tomar medidas decisivas al concluir una investigación interna. En el video, que se ha visto más de un millón de veces, la estudiante describe cómo cree que la gente responde cuando los negros matan a los negros, cuando los negros matan a los blancos y cuando los blancos matan a los negros. Muchos están indignados por el contenido racial y creen que no se alinea con las creencias de la universidad. La cobertura del coronavirus de Telemundo Abilín es patrocinada por el doctor Tim Martin. Y el Departamento de Salud del Condado Taylor reporta cinco casos nuevos de coronavirus. El total de casos positivos ya suma 318. 65 de esos permanecen activos y al momento se han administrado 7.696 pruebas, pero ahora cuatro pacientes son los que se encuentran hospitalizados. Y pasamos al otro lado del estudio con Cristina y una actualización del tiempo. Adelante, Cristina. Hola, muy buenas tardes, Gina. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos de las redes sociales. Aquí iniciamos con el satélite radar. Podemos ver algunas lluvias que se encuentran al este de nuestro estado, cerca de lo que es Houston para lo que es aquí en nuestra área en el Big Country. Tenemos un día bastante calmado, libre de esas posibilidades de lluvias por ahora. Aquí las temperaturas en el estado nos encontramos con 88 grados, al igual que Wichita Falls. DFW se encuentran con 89 grados. Más al sur tenemos del río, ahí se encuentran con unos tres dígitos 101 grados en estos momentos. Pasando a ver la velocidad de los vientos, se encuentran calmados mayormente bajo de esas 10 millas por hora. Ahí se encuentran con unas 11 millas por hora en estos momentos. Así es que para esta noche vamos a continuar con esa humedad. Bajaremos a 68 grados y los vientos van a estar entre las 5 y 15 millas por hora. Para el día de mañana, otro día caluroso. Esperamos alcanzar 91 grados. Va a ser un día calmado con esos vientos entre las 5 y 15 millas por hora. Y esas posibilidades de lluvias aisladas van a regresar para nosotros para lo que es el viernes y el sábado. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Gina. Muchas gracias, Cristina. Y gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Gina Ewing. Que tengan una excelente tarde.